La información fue ofrecida por Daniela Flores, gerente financiera del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Alberto Durán, director de la Policía Municipal, asegura que los robos son constantes. Por lo que tomarán medidas de seguridad en el ayuntamiento. Estamos trabajando en todas las áreas de la alcaldía, cámaras de seguridad, para que cualquier situación que se dé quede captada como debe de ser. INTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.